Y mi voz es por la cáncer, hoy me gritan que no seas Y soy solo para fumar la lluvia, que olvidar si me quedas Y mi voz es por la cáncer, hoy me gritan que no seas Y mi voz es por la cáncer, hoy me gritan que no seas Y mi voz es por la cáncer, hoy me gritan que no seas Y mi voz es por la cáncer, hoy me gritan que no seas Y mi voz es por la cáncer, hoy me gritan que no seas Suena mi sol, mi alma, yo, que te quiere más y más Mi alma, mi alma, yo, mi alma, yo, que te quiere más y más Mi alma, mi alma, yo, que te quiere más y más Mi alma, mi alma, yo, que te quiere más y más Mi alma, mi alma, yo, que te quiere más y más Mi alma, mi alma, yo, que te quiere más y más ¡Gracias!